Desafortunadamente, debemos abrir este noticiero con la información de que el día sábado 18 de abril, mediante una rueda de prensa, el alcalde municipal confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en el municipio de Sonzón. Se trata de un menor de 5 años de edad. Según lo manifiesta del alcalde municipal, el niño infectado no tuvo ningún contacto con el Hospital San Juan de Dios de Sonzón. En ningún momento ingresó aquí al hospital, él directamente se dirigió al hospital Pablo Tobón Uribe, y allí entonces, después de presentar algunas dificultades respiratorias, se le hizo la prueba y efectivamente entonces dio como resultado positivo. Efectivamente, el niño es de aquí, de la cabecera municipal. Ya, por supuesto, todo el cerco epidemiológico está hecho, su familia o quienes tuvieron contacto con él están aislados, y se está haciendo todo el seguimiento respectivo para estar al pendiente de la situación y los avances que tengan los familiares. De igual manera, las autoridades aducen desconocer por ahora el lugar donde el menor de edad se contagió del virus, hecho fundamental para establecer otros posibles contagios. Esa información en este momento está en análisis, está en análisis, está por determinarse, y aún no lo sabemos con exactitud, pero de igual manera pues se tomaron todas las medidas y se puso en aislamiento la familia. Pues el menor, como bien lo hemos mencionado, ha tenido contacto permanente con hospitales de, con el hospital de Medellín, Medellín, y eso hace pues que se genere algún riesgo, porque efectivamente pues en esta ciudad hay un gran número de contagiados, sin embargo, como el joven también está viviendo permanentemente aquí en la cabecera, pues hay una posibilidad también de que por supuesto sea aquí. Entonces, es una información que no está exactamente determinada, está en análisis, estamos haciendo el estudio que corresponda para saber exactamente dónde fue que se tuvo el contagio. Efectivamente, el menor vive en el municipio y se desplazó hacia la ciudad de Medellín, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es lo que estamos analizando, y es que él antes tuvo otros contactos con Medellín porque él permanentemente estaba viajando, ¿cierto? ¿Por qué? Por su cuadro clínico. Entonces, él en otras ocasiones, al principio de mes también se estuvo. Entonces, hay posibilidades, ¿cierto? Hay muchas posibilidades, entre ellas que en uno de esos desplazamientos se haya adquirido, por ejemplo, el virus. Sin embargo, por supuesto, en este evento particular, puntual del 15, se desplazó desde el municipio de Sonzón a la ciudad de Medellín. De acuerdo con el mandatario local, el estado de salud del menor por ahora es reservado. Él tiene otras complicaciones, él tiene otras patologías, pues que justamente hace que necesite o que necesitara estar en un hospital de cuarto nivel y, por supuesto, pues eso hace que sea un paciente de especial atención. En este momento, pues está en observación y estamos a la espera, pues también, de otros resultados, a ver cómo va avanzando él en su enfermedad, en las que ya traía de antes y, por supuesto, ya con esta que complica malas cosas que es dada por el COVID-19. Según se establecen los protocolos, quienes hayan tenido algún tipo de contagio con el infectado, en este caso el niño, deben acogerse a una cuarentena obligatoria. Los padres del menor están aislados completamente, están aislados y se les está haciendo todo el seguimiento. Por supuesto, a ellos también se les va a realizar la prueba y estamos a la espera también de que se les haga y de ver también los resultados que se generen después de tenerla. Pero están completamente aislados, todo el cerco epidemiológico se desarrolló y estamos esperando, pues, por supuesto, que ya se desarrollen las pruebas a todos los que tuvieron que ver con el menor. Se espera que tantos ciudadanos que aún eran desconfiados en la posibilidad de que el virus llegara a Sonzón, como entidades de toda índole que han desarrollado el accionar contra el COVID-19, basados en protocolos nacionales, tomen medidas adicionales que busquen proteger la salud de todos los que habitan en el municipio. ¡Gracias!